En la Asamblea Nacional fue presentada la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley 276, Ley de Creación de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL, la cual fue remitida a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos para su debida consulta y dictamen. Por lo que en aras de fortalecer a la institución para que contribuya a una gestión óptima en toda su estructura, se hace necesario reformar sus órganos de dirección para que estos se ajusten a las demandas y al servicio de la población, organizándolas según las técnicas modernas de gestión, otorgándole el rango de ministro o ministra al presidente o presidenta de la Junta Directiva y viceministro o viceministra al vicepresidente o vicepresidenta de la Junta Directiva ENACAL. Además, se crea el cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva de la empresa. Así como también se establecen las convocatorias de las reuniones ordinarias de la Junta Directiva a una vez cada dos meses y extraordinariamente según sea necesario. Asimismo, se remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores la iniciativa de decreto legislativo de aprobación del Acuerdo Internacional del Café de 2022 para su debida consulta. El objetivo de este acuerdo es fortalecer el sector cafetalero mundial y promover su desarrollo sostenible social, económico y ambiental en un entorno de mercado para beneficio de todos los participantes en el sector y para ello, uno, promover la cooperación internacional en cuestiones cafetaleras para el desarrollo de todas las zonas productoras de café y la reducción de la disparidad social, económica y tecnológica entre los países, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los miembros. Dos, facilitar a nivel nacional, regional y mundial la participación en asuntos cafetaleros a miembros interesados en la cadena de valor del café. Tres, alentar a los miembros a crear un sector sostenible del café en términos económicos, sociales y ambientales. Cuatro, proporcionar un foro de consultas para tratar de comprender las condiciones estructurales de los mercados internacionales. Noticias 12, Darlen Tellez.